Fufitas, fufitos, bienvenidos a la esperanza de los natis 9, ya 9 capítulos, o sea el número de Fernando Torres Lo tenemos en la espalda Me acabo de levantar nada más ya, ya de ya Estoy destrozado, ya lo habéis visto He empezado 82,8, estamos ya por fin en categoría Pero todavía no hay nada seguro Hasta que el día de la competición en el pesaje ponga 83 kilos o menos Así que no me voy a relajar ni un puto momento Que bueno, me diréis, hostia puta que pintas de vagabundo ¿Me vienes de pedir monedas en el marcador? No, no vengo de ahí Me voy a duchar, voy a desayunar Me arreglo un poco, me pongo medio decente Y nos vemos, ¿vale? Porque estas no son pintas Parezco un homeless en home Venga, ahora nos vemos chavales, mirad mi glow up ¡Pum! Ya me he duchado, me he hecho la comida, lo he hecho todo Ahora solo tengo que estudiar y hacer unos deberes para hoy ir a la universidad Voy a poneros un poco en situación Si me notáis que tengo la voz un poco jodida No es que haya pillado nada chungo Es que ayer estuve haciendo 4 horas casi media de streaming Y coño, la garganta Quieras o no, te la jodes Te la jodes Pero aún así estuvo increíble el directo Yo no sé cómo hay tanta gente en Twitch Así que si todavía no sabes que hago directos en Twitch Te dejo por la descripción del vídeo el canal Y si no, pues hombre, te voy a dejar por aquí también una captura del canal Para que vayas y me sigas lo antes posible Porque chaval, no quiero que te quedes fuera de la fufineta O te subes ahora o mañana puede que ya sea demasiado tarde Así que aproveche ya Y también recordad Porque estaría muy feo, ¿vale? Y esta vez no me llama nadie Nadie me pica la puerta No, no, no Esta vez te lo digo yo Estaría muy feo que estés viendo este vídeo Feo de cojones Y no estés ni suscrito, ni le hayas dado like Ni comentes, tío Me parecería una total falta de respeto Estamos en la esperanza de los Natis 9 Hay 9 capítulos, tío Y estamos a una semana de competir Así que tío, dale ya, suscríbete Y todas esas cosas que al Fufi le gustan Me tengo que ir a la universidad Ya tengo que estar un ratillo Porque obviamente tengo que pasar la ficha como cada día Luego iremos al gimnasio Y hoy nos toca entreno de los claves O sea, hoy es Yo creo que los entrenos más importantes No le quiero meter al hype Pero es que es de los entrenos más importantes De toda la planificación Tenemos single en sentadilla Y en press banca Vamos a ir muy fuerte ¿Cuánto peso tiras, Fufi? Si todo sale bien Tengo puesto 230 en sentadilla Que hostia puta Hostia puta Y luego tenemos 147,5 en press banca Que esto ya son marcas medio decentes Diréis, ¿Vas a tirar RM? ¿Esto es lo que vas a tirar en competición? ¿Son tus récords? No, para nada Esto simplemente es La tirada más fuerte Que voy a hacer Antes de la competición Pero El día que voy a tirar más fuerte Va a ser el día de la competición Si todo sale bien Porque siempre puede pasar algo malo Que esperemos que no Si todo sale bien En competición voy a tirar más Que lo que estoy tirando ahora ¿Por qué, Fufi? Porque el pico de forma Se consigue en competición No una semana antes Sería una tontería Cerrar los récords ahora Y tirar más ahora Que en competición No es lo que buscamos Buscamos tener el máximo rendimiento El 5 de marzo Que es cuando compito Tema de peso corporal Vamos bien Pero no me puedo relajar Obviamente tengo que ya apretar Y no saltarme ni un milímetro la dieta Y prefiero ir con margen de abajo Y estar un kilo o dos De llenar la categoría Que ir muy, muy, muy jostito Porque como no del peso Lo repito No puedo competir Si peso 83,1 Me quedo sin competición No puedo ir a la categoría Menos 93 Me quedo sin competir directamente Porque esto va a ser un día Muy, muy largo Y tiene pinta Que voy a ir de casa Y voy a llegar a las 12 Esperemos que no Pero tiene pinta Y voy a llegar a las 12 Así que bueno Bienvenidos a un día con el fufi Y la esperanza de los natis Mueve Estoy a por irme Tengo la comida preparada Y desde que mi nutricionista El psycho se ha vuelto un poco loco Y me ha dicho que deje de comer Arroz de microondas Porque es precocinado Que si es mierda y no se que Pues bueno aprovecho por la mañana Y me hago ya Los dos Bueno La comida y la cena Los dos momentos que como arroz Pues me lo hago de una tacada Y 100 gramos en cada comida Y así es como lo hago Y ahora ya no uso platos Ahora uso tupper Si soy influencer fitness Como lo supiste Mirad Esto es lo que me voy a llevar 250 gramos de pollo rural Y 100 gramos de arroz En seco Hostia que no se me caiga Y luego por la noche Creo que me haré Carne picada Y aquí tengo el arroz Vale Y comeré aquí Es mejor Porque desde que me hago el arroz cocinado Me hincha más Porque yo que se Creo que ocupa más espacio y tal Y el precocinado de microondas Será como Yo que se Esto es mejor En verdad Es mejor opción Pero el otro en un minuto Ya lo tengo hecho Que preparamos las cosas Y nos piramos ya Porque como de costumbre Llegamos otra vez a la universidad Pronto Llegamos tarde Pero bueno Ser influencer es más importante Saliendo de casa Con el guche en la mano Porque no me cabe Mira uno de los motivos Por los que más ganas tengo De competir en power Es que se acabe Esto de ir ya Con toda la mochila Cargadísima Para un Tan cargada Que ni me entre esto Porque chavales Tengo que llevar El portátil La libreta Todo lo del gimnasio La cámara El trípode Y encima Rodillera Cinturón Y toda la pesca Entonces Es un poco goñazo Es que de verdad La gente se piensa Que lleva el cinturón En la mano Para llamar la atención Pero No Así que bueno Vamos para clase A juntarnos con los anónames Y después al gym No sé si grabaré mucho O qué Pero bueno Bastante centrado En el gimnasio Y que me ocupa Bastante energía mental El pensar en la competición Y el que tengo que rendir En el entreno Y siempre tengo pánico De cuando llevo La mochila tan cargada Haberme dejado algo en casa Porque como me deje El cinturón Que ahora lo llevo en la mano Pero imaginaos Que me dejo las rodilleras Estaría muy Muy puteado Muy puteado Porque la necesito Si o si Así que bueno Para el metro He perdido el metro Y tengo que llegar En 20 minutos A clase Vamos muy mal Vamos muy mal Las 4 Y comiendo Aquí Tanto pero Mira eh La puta mochila Me ocupa Me ocupa todo A ver Comiendo bien Aquí un yonki Qué mal ambiente Tengo tío Yo no sé Cómo he salido de aquí Pero me tengo que pirar Ha habido una manifestación Ahora de algo De De gente que se ducha Y huele muy bien Pero bueno Con tu madre Pep Está aquí En llamada Le digo algo Le digo una cachetada De tu parte Vale Bueno eso Que voy a hacer el gilipollas Un poco más por aquí Y me voy al chin No se va a escuchar Es que Voy a tener el gramo Que estaba en el diario Es para todo esta noche Vaya Vaya Bueno Que voy a comer Que tengo mucho hambre Y saiko Te sigo la dieta O sea No me ha saltado Ni un puto día Me quedan 9 días Para competir Bienvenidos al meme Del canal Donde os digo Justo siempre La misma calle de siempre Que está el metro petao Con el cinturón Es chico la mochila Me voy chocando Con todo Dios A mi Hay un punto Que me da igual La gente Me empuja un poco Les empuja yo también Esto es un poco Pues como el amor Dar y recibir Y a mi no me importa Dar con la mochila Porque luego me van dando A nivel de sentimientos Muy agobiado Un poco enfado con el mundo Porque el metro Me pone muy mala hostia Hasta ahora A las 6 Y bueno Para el gym Que toca sentadilla Y yo solo espero Que no haya mucha gente hoy Que pueda pillar una barra pronto Y que no me vuelva a casa A la 1 Pero bueno Tiene toda la pinta de que sí Estamos en el último esfuerzo De la planificación Este es el penúltimo Entreno fuerte Y ya que estoy A rendir coño ¿Sabes? Me he ido hasta este punto Para ahora coger Y me voy a mi casa ¿Sabes? Así que venga Pase lo que pase Tengo que esforzarme ¿Qué pasa? Acabo de ir al gimnasio Estoy Yo no voy a mentiros Estoy un poco Hasta los cojones Encima mira que es esto Tío Menos mal que hoy no me toque hacer Peso muerto Pero es que No me puedo poner aquí O sea Encima ni va Es que va Y pollas Me da igual No es solo Voy a aquí Voy a hacer sentadillas Estoy cabreado Me quiero mentalizar No voy a estar pa bromas Hasta que no acabe la repetición Y tú me vas a espotear Sergio ¿A que sí? 230 Van a salir No te rías cabrón Porque van a salir Lo único que Bueno Eso da igual Me meto la cafeína Me centro Y empezamos con la sentadilla Y empezamos con la sentadilla ¿Qué hacemos? ¿Hoy qué toca? 230 230 ¿Has preparado? Sí ¿Cuánta cafeína llevas? ¿Pruteína? ¿Cafeína? Eh, dos pastillas ¿Dos? ¿De? ¿De doscientos? ¿Dos? Buah Y yo con eso muero Me da un ataque ¿Cómo me he dormido? Dios mío Ya Veremos en media hora ¿Eh? Veremos en media horita ¡Gracias por verlo o no! como te has sentido? bien me acerco mucho siempre como la has visto Sergio? muy fácil si? pues un poco no? no he tenido que buscar un poco lo de siempre que freno pero... un poco de profundidad sobran si bien espera, hazte lo mismo hazlo en la boca no ahora se te da bien esto? no me paga tu te crees, lo he dicho en el video he dicho mira, ahí está el otro ayudante que tampoco le paga es una... es un rat bueno shhh ahhhh mmm ha ah ah ahhh ahhh vamos arriba sube 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 me cago en tu tío me cago en la puta joder se me ha ido eh eso va a quedarse si se hace como antes si, si si sabes ha salido pero... no me ha gustado como la ha sacado eh no me ha gustado como la ha sacado eh Aquí me ha gustado Aquí los panas Me ha gustado, pero... Hostias, tío Estoy temblando A ver, las manos Casi ya tienes que pokear, eh Había tarifa gritos He escuchado al circo Me dejó la garganta, estoy toda la garganta echa polvo He escuchado al circo Vale, la tenía que sacar Aléjate un poco Se lo están diciendo Esto no lo aguanta Osea, cuando alguien se pone más de 200 Es inespoteable Hostia, menos mal que le he sacado Bien, bien Yo a él no lo veía, no nos vamos a coordinar Yo me he estado raro Yo he visto falta de coordinación Votando He estado más ancho de lo que estoy de normal Es que ya se ha cao tan mal Pero a ti, a ti me hace Pues lo mire, mire Miren Mira que los panas Mira desde aquí se va La guantáis de aquí Me salgo y la despezo suelo Sí, sí, no, sí Yo le tenía que sacarse cosas ¿Ha habido tarifa gritos? Ah, habido tarifa gritos ¿Cuánto te he pagado? Cero Y a la cámara ¿Eh? A la cámara Cero Escucha esto ¿Ves? Te voy a meter momentos cruza, ¿vale? El suelo es de brandy blue, va a empezar La barra se dobla cuando mete más de 200 Eso es verdad Mira Sí, sí, sí O sea, una de competición no te hace esto ni de coña O sea, en competición este peso ocupa Así Así Mira Ha salido pero, hostia, ahora veré la repetición Joder Lleva un día de mierda, estaba un cabreado Pero salió Eso es verdad No sé cuánto te he insultado Y mira que te he insultado normal Y me has pegado No te he pegado No has tocado el culo Te he tocado el culo pero tú me has pegado Ha sido... Impresentable Ya ves ¿Y algo a los bufitos? Tienes unos cuantos, ¿eh? Es que no me sale Sí, nada, en especial porque no pienso en nadie Chavales, mil likes y se hace OnlyFans A ver si me pagan yo lo hago Vale, chavales, mil likes y se hace OnlyFans Prometido Solo existen dos muds en el gimnasio, ¿eh? Están los Antisocial Lifting Club Y luego están los Perracos Lifting Club El Team Fiesta, el Team Gimnasio Perracos ¡Vamos! 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 ¡Pupa! Pupa en un domingo Bueno, y luego el sprint, ¿no? Para bajar, la categoría. Menos 74. Estoy reventado, cara. Yo creo que suscriban al Twitch. ¿Qué se lo funciona? Pero ahora, en André. Yo voy a hacer algo, pero digo, va a tener que cortar el vídeo y no, no. Suscribiros al Twitch. Y si no, partimos las piernas. Esa es. Venga, a rockear siempre. Eso ya está. Gracias. 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 Música 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 ¡Oh! ¡Qué soñado! ¡Qué soñado! ¡Qué soñado! ¡Qué soñado! ¡Y con la mala! ¡Qué soñado, eh! ¡Eh, bastante bien, ¿no? Sí, pero creo que... No sé cómo quedan, pues... Ahora miramos, ¿eh? ¡Uff! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Tengo la vista bien? Sí, tío, muy bien. ¡Bien, bien, bien! Y nada, por ahora mismo, tío, gracias. Y nada, pues eso, me voy a hacer la tebaco. Y para mi puta casa, tío. Reventado, se reventado. Yo creo que el entreno se acaba aquí. Y mira, ¿qué haces todo el entreno hipertrofia? Momento sinceridad. Yo, la verdad, no me tengo muchas ganas de hacerlo sin estar con mi entrenador y me ha dicho que me puedo... No me voy a hacer el descanso. Así que bueno, por el bien salud de mi cabeza y mi cuerpo, no pasa. Ahora en casa seguiremos charlando con el jazz chat, tío. Venga, guapos, tengo mucha cafeína y estoy hecho una mierda. Lo juro que me hubiese quedado ahí, ¿eh? No quiero ir aquí de pesimista. Y nada, pero yo creo que este es de, a nivel de sensaciones, el peor entreno en bastante tiempo. Ni unos coñes. Y tengo la voz cascada en la garganta. Lo tengo raro. Y nada, ya a partir de ahora lo que queda de esta competición va a ser descansar. Está todo el trabajo más que he hecho y yo creo que ya hemos demostrado lo suficiente. El día de la competición habrá que dar el pesaje y a pasarlo bien. Está todo el trabajo, ya lo importante, está hecho. Y a partir de lo que hemos sacado hoy va a estar como programada la competición y todas las tiradas. Que de momento no las sé porque tendré que hablar con mi entrenador. Pero cuando más o menos lo sepa todo os lo comentaré. No quiero ir con secretismos de voy a tirar esto y os miento y digo otra cosa. A mí me da suda. O sea, me da suda completamente. Y más en esta competición que es un regional y no me juego nada. Voy a lucharme un poco a ver si me espabilo. Pero de verdad estoy muy reventado. Hace tiempo que no estaba tan y tan hecho polvo, ¿eh? Solo he hecho dos ejercicios, pero he ido bastante al límite. Madre de Dios la que llevo, tío. Estoy fatal. Bueno, luego hablamos. Ojitos, chavales. Con la cena, 220 gramos de carne picada. Bueno, hay mucha pimenta y mucha sal. Eh, dos huevos. Eh, 100 gramos de arroz. Tortitas. Y un buen podcast de fondo. Mira que estoy viendo. ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡Oh! Este tío es ganador Mr. Olympia 2014, creo. A muchos os sonará de varias películas que ha montado. Pero bueno, es bastante bueno. Pero le fallaba la parte de la cadena posterior para abajo. ¿Qué has estado haciendo, Fufi? Porque no has cenado antes. Eh, ¿qué os tengo que decir? Estoy destrozado. Espérate, estoy escuchando el podcast. Me he estado sordo. Tiro en la cama. Estoy mega destrozado. Y hoy, sinceramente, nada más acabe de cenar. Os prometo que me voy a dormir ya porque me estoy muriendo. Bueno, Fufi, deja de montarte ya la vida del powerlifter y cuéntanos un poco qué tal ha ido lo de hoy. Los más fieles, os habréis dado cuenta ya. Desde el principio del vídeo he estado un poco saturado, un poco rayado. Y bueno, a lo mejor eso se me ha juntado con el dolor de garganta. Tranquilos que no es el bicho. Por favor, esperemos que no lo sea. He ido bastante a gollar al gimnasio. Hoy no tenía muchas ganas de entrenar. Se me ha juntado un poco todo. Pero bueno, no hemos llegado hasta aquí, hasta ahora. Hemos hecho toda la planificación perfecta. Como para que llegue ahora y porque me sale mi de los cojones. Pues no voy al gimnasio, no entreno y no me esfuerzo. La RP230 en sentadilla. Podría haber salido mucho mejor, obviamente. No estoy contento para nada. Estoy contento con que haya salido, pero... Han habido ciertos fallos técnicos. No la he sacado del todo bien. Ya han habido problemillas. No he hecho el stance de siempre. He tenido las piernas un poco más abiertas de lo normal. Pero bueno, estoy contento porque he roto la paralela. Y es valida en competición. No sale tan rápida como me gustaría. Pero bueno, el día de la competición prometo que saldrán mucho mejor las cosas. Y hoy ha sido un día malo. Y no pasa nada. Y se puede tener un día malo y puedes tener un día malo. Incluso los días decisivos como este. Y tío, la vida sigue. Lo importante es lo que hagas en el día de la competición. Y aunque la competición salga bien, salga mal, me la suda. Yo voy a salir contento y orgulloso de todo lo que he hecho. Porque hostia, no he relajado ni un entreno. No me he saltado ni un entreno. He cumplido siempre. He cumplido con lo de bajar 10 kilos para competir. Que eso se lo dices a cualquiera. Y es que el FUFI hace un año justo. Tú le dices que va a bajar 10 kilos. Y no se lo cree. No se lo cree. Pero me he juntado con gente buena que me han dicho. Tío, ¿por qué no vas a poder hacerlo? Fuerzate y lo consigues. Y lo he conseguido. Yo estoy pesando 10 kilos menos. Tirando prácticamente lo mismo que cuando pesaba 93. Y estoy súper, súper orgulloso. Y luego la banca yo creo que ha salido bastante bien. Después de la sentadilla de esa siniel de 2.30. Tenía unas ganas de irme a mi puta casa increíble. Eso no os hacéis una idea. Pero bueno, sabía que tenía que hacer la banca. Y la he hecho. O sea, aquí lloro lo que quieras. Pero lo que tengo que hacer, lo hago. Después de la banca tenía más entreno de hipertrofia. Tenía sentadilla multipower. Bueno, con muchos vídeos ya lo habéis visto. Pectoral, leg curl. Y creo que tenía algo para hacer una ventana. Y algo de pájaros. Pero bueno, le he dicho a mi entrenador. Tío, no tengo ganas. Estoy reventado. Y es que va a ser hasta contraproducente. Y le voy a pillar las cuales Jim me ha dicho. Bueno, espérate y ya está. O sea, lo importante era la sentadilla. La banca. Y ahora lo que toca es descansar mucho para la competición. Recuperarnos. Y pillar el punto de forma el día de la competición. Porque esto no son los RMS que voy a tirar en competición. En competición espero tirar, pues más. Porque el pico de forma lo pillo ahí. No es ahora. De qué tiene... Qué sentido tiene tener el pico de forma a nueve días de competir. Ya os lo digo yo. Ninguno. Tienes que estar al 100% ese día. Si estás puteado un poco los días de antes. Pues mira, te aguantas. Y es lo que lleva. O sea, es toda la planificación. De cara a pegar un pico de rendimiento. Y que ese día sea el mejor día de mi vida prácticamente. A nivel de sensaciones de power. Y ya os digo yo. Que la semana después de competir. Es que los 100 en peso muerto. Me van a costar despegarlos del suelo. Porque voy a estar reventado. Es lo que tienen los picos de fuerza. Que te viene una caída después de rendimiento. Y te la vas a comer. Pero bueno, ya nos da igual. Porque habremos competido. Me da igual que haya salido un día malo en sí. No pasa nada. Lo que importa es. Estar bien de aquí. Yo sí sé. Yo sabía perfectamente de entrar al gym. Hombre, tampoco están diciendo en el vídeo. Que mal me encuentro. No estoy al tope. Yo sabía que iba a costar. Ya desde que he entrado he dicho. Es que hoy no tengo ganas. No me encuentro. No sé. No me encontraba en mi mood. No lo sé. Al contrario que en los 260 del vídeo anterior. Que salieron muy bien. Y ese entreno fue voladísimo. Este pues no tenía ganas. Pero igualmente. Te lo tienes que creer. Tienes que apretar. Estás en las últimas semanas. Y tío. Era echarle cojones a esa RP. Me asuda. Esa RP me ha demostrado ya más. O sea. Puede que haya sido una RP súper luchada. Pero me ha demostrado que. Aunque no tengas el mejor de los días. Si le echas cojones. Te la puedes sacar. Pero obviamente. Siempre con unos números lógicos. Si me pongo 300. Es que. Ni el mejor de mis días la levanto. Pero. Hostia. O sea. O sea. Que cojones tío. Puedes tener un mal día. Todo el mundo tiene un mal día. Hasta yo tengo un día de mierda en el gimnasio. Lo tiene todo el mundo. Y tú seguro que lo has tenido. Y tío. No pasa nada. No pasa nada. Lo que importa es la actitud que tienes. Cuando afrontas un día de mierda. Porque yo me podría ir a la RP a mi casa. Y lo digo. Y no quiero ir aquí de mártir. Pero tío. Quedarte en el gym. Y acabar el entreno. Y echarle cojones. Es lo que diferencia a un puto retrasado. Un noname. De un tío que dentro de 5 años. 10. Va a tener unas marcas increíbles. Y se va a pimplar a todo cristo. Y esto lo puedes aplicar tanto en el gimnasio. Como en cualquier ámbito de tu vida. Nada. Lo digo. Y es eso. Estas cosas y estos entrenos. Son los que marcan la diferencia. Y el echarle cojones al entreno. Porque. Claro. Un día bueno. Todo el mundo está jajajijijiji. Pero un día malo. También hay que saber afrontarlo. Tampoco hay que llorar. Yo creo. Tampoco creo que. No quiero que este vídeo suene a que. Estoy llorando. Ni a que. Oh. Qué pena el fufi. No, no, no. Simplemente exponeros que todo el mundo tiene días buenos. Tiene entrenos malos. Tiene entrenos que son la polla. Y que igualmente la motivación. Tienes que olvidarte de ella. Y tirar de disciplina. Tienes que afrontar. Igual de bien. Mal. Un entreno. En el que te encuentras de puta madre. Y un entreno en el que te encuentras mal. No puede depender tu rendimiento. De tus emociones. Punto. Porque entonces. Vas a dar picos de subida y de bajada. Ultra randoms. Y eso te va a joder. Tienes que ser profesional. Y sobre todo. Cuanto más robots seas. A la hora de ser un atleta. Te va a ir mejor. Es difícil. Porque somos personas. Vale. Pero. Si puedes priorizar el ser un robot. Y que te la sude todo. Mejor. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. La esperanza de los natis. Nueve. Quiero deciros que la esperanza de los natis sigue viva. Si, si, si. Te sabes la frase. Mientras el Fufi siga subiendo vídeos. Si no es el Fufi. La esperanza de los natis. Dime quién es. Venga. Te reto que me lo digas. Y. Gracias a todos por ver este vídeo. Ya que estáis aquí los fieles. Recordaros que. Os podéis suscribir. Darle like. Comentar. Que seguramente ya lo habréis hecho. Pero bueno. Si lo hacéis. Me ayudáis un montón más. A que el canal siga creciendo. Estamos. Roacto Andorra. En 2024. Y chavales. Subidos a la Fufineta ya. Porque cada vez. Se vuelve más complicado. Nos vemos. En la esperanza de los natis 10. Venga guapos.